Las primarias se van a hacer el 30 de junio, a partir de ahí tendremos una candidatura única. A esas primarias mi partido tiene un candidato que es Claudio Rego, hay otros candidatos, el Partido Radical ha puesto a José Antonio Gómez, está el candidato Andrés Velasco. Es probable que hayan otros candidatos, Juntos Podemos, ojalá presente un candidato. Y se sume también Enríquez, que ha dicho en todos los tonos que él no quiere participar. Él critica pero no participa. No vamos a estar invitando a gente que está en contra de la propuesta de nuestro gobierno. No vamos a estar invitando a gente que dice, a ver, yo participo para que me elijan de diputado o senador, pero sabe que después no tengo nada que ver con la propuesta que ustedes hicieron. Eso es absurdo. Por eso es que la propuesta de Enrique de decir, ah, déjeme participar en diputados y senadores, pero yo tengo otro proyecto. O está dentro de este proyecto o no está. Y tiene todo el derecho de no estar. Y los ciudadanos serán los que decían. ¿Cuánto necesita Michel Bachelet a los partidos, considerando los niveles de adhesión que tiene y los niveles de adhesión tan bajos de los partidos de la concertación? Cuando yo hablo de constituir una nueva gran mayoría que además sea capaz de darle gobernabilidad a Chile, necesita entonces de un liderazgo muy fuerte, que seguramente va a ser Bachelet. Los otros candidatos van a competir y tienen que hacerlo con toda su fuerza y su potencia. Pero ese liderazgo potente para poder gobernar va a necesitar estabilidad, va a necesitar respaldo y apoyo en el Congreso. Por eso es que la lista parlamentaria es tan importante y en ese acuerdo parlamentario tiene que haber representatividad de la oposición y tienen que ser candidatos competitivos. La acusación constitucional contra Harold Bayer tiene adeptos dentro de la concertación, evidentemente, pero varios críticos también. ¿No cree que puede ser esto un disparo en el pie para la concertación y para el futuro candidato presidencial de la misma? Mira, es porque va a dañar la concertación. Y algunos dicen, ah, es que la presidenta Bachelet, a la presidenta Bachelet cuando llegue le van a preguntar por qué San Paolo hizo el cambio de Junior Fernández, si lo único que le falta es eso. Entonces, cada cual aquí responde por lo que realmente tiene que responder. El resto es tratar de entrar en una campaña o majaderamente tratar de menoscabar el prestigio y la alta adhesión que tiene Michelle Bachelet. Pero la gente no es tonta si la gente se da cuenta de que es demasiado burda la campaña del gobierno, en que todo es culpa del gobierno anterior, todo es culpa de la Bachelet. Si la Bachelet habla, se enojan. Si no habla, también se enojan. Cada cual tiene que cumplir su rol. Gracias.